a los pies del maestro señor de la verdad mi reino no es de este mundo contestó jesús si lo fuera mis propios guardias pelearían para impedir que los judíos me arrestaran pero mi reino no es de este mundo así que eres rey le dijo pilato eres tú quien dice que soy rey yo para esto nací y para esto vine al mundo para dar testimonio de la verdad todo el que está de parte de la verdad escucha mi voz juan 18 36 y 37 recuerdas que napoleón dijo he fundado un imperio por la fuerza y se ha derretido jesucristo estableció su reino por amor y hasta el día de hoy se mantiene y se mantendrá a ese reino se refiere la palabra de nuestro señor el reino de la verdad espiritual en el que jesús reina como señor sobre aquellos que son de la verdad él proclamó ser rey y la verdad que él reveló y de la cual él era la personificación es por tanto el cetro de su imperio mediante la fuerza de la verdad él reina sobre aquellos corazones que sienten el poder de la injusticia y la verdad y por consiguiente se rinden voluntariamente a su dirección creen en su palabra y los gobierna su voluntad es como señor espiritual que cristo proclama su soberanía entre los hombres él es rey sobre mentes que lo aman confían en él y lo obedecen porque ven en él la verdad por la que desfallecen sus almas otros reyes reinan en nuestros cuerpos pero cristo reina sobre nuestras almas aquellos gobiernan por la fuerza pero él lo hace por el atractivo de la justicia la realeza de ellos es en gran medida una realeza ficticia pero la de él es verdadera y tiene su fuerza en la verdad y y y y y y